Chango, aveni, chango, aveni Chango, aveni Sarabanda, chango, aveni Sarabanda, sarabanda Sarabanda, chango, aveni Sarabanda, ¿dónde estoy llamando? Sarabanda, chango, aveni Chango, me pide carnero Dios del trueno y el mortero Sarabanda, changota, vení Sarabanda, trae el hierro Sarabanda, changota, vení Ve que uno es el otro es panero Sarabanda, changota, vení Aguamilongo, aguamilongo Sarabanda, changota, vení Sarabanda, changota, vení Popor y pelea, tambor, tambor Sarabanda, changota, vení Pero que cambio, si chango es loricha Canta, marita